Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Modern Warfare de 2019 Hace escasos unos minutos hemos terminado el directo de Call of Duty Modern Warfare rematrizado Muchísimas gracias a todos por el apoyo, muchas gracias a todas esas personas que habéis metido, a todas esas personas a saludar Y por supuesto a todas esas personas que habéis estado desde el principio hasta el final en el directo Y por supuesto no menos despreciar esos pedazos de 40 likes que ha tenido el directo Pero bueno chicos, una cosa importante y es que estáis viendo el título del vídeo que son 5 errores muy importantes que ha tenido este Call of Duty Modern Warfare 2 Y por eso no ha triunfado como se esperaba, como decir wow, sabes que pedazo de Call of Duty Y bueno, la cuestión es, wow, cuáles son esos 5 errores que tú ves o que tú piensas Obviamente esto es como personal, vale, lo que yo he pensado, esta es mi opinión personal de estos 5 errores A lo mejor quizás otro no lo ve error, pero otra persona ve ese error e incluso ve otro Así que bueno, como siempre chicos, es mi opinión personal, espero que lo respetéis por supuestísimo Y nada, el primer 1, bueno, el primer error sinceramente que ya ha pasado a Call of Duty anteriores Es el Skill Base Mesh Making, chavales, si no sabéis lo que es Esto es lo que hace que las búsquedas de partidas tuyas, vale, buscan partidas a tu mismo nivel O sea, si tú tienes una proporción de bajas muertes de 1.50, te van a enfrentar con gente de 1.50 Para que me entendáis perfectamente y en resúmenes, gente de tu mismo nivel, gente de tu misma experiencia, vale De tu mismo nivel de jugabilidad, si tú eres muy bueno te van a emparejar con gente buena Si tú eres muy malo te van a emparejar con gente muy mala Eso es decir que por una parte está bien, vale, y por otra parte está mal La de bien, vale, aprendes mucho, aprendes a jugar, aprendes a enfrentarte a gente muy buena Sí, vale, la gente, la cosa mala es que sinceramente no te diviertes tanto Porque estás deseando de jugar, de coger el juego, jugar Pero después te enfrentas con gente muy muy buena a tu nivel Y tú dices, tío, es que no me lo estoy pasando bien Buah, pero es que si eres bueno te tienen que enfrentar con gente buena No tiene por qué, vale, porque si tú vas a jugar unas cuantas partidas Porque te emparecen con gente de todo tipo, gente buena, gente mala, gente buena, gente normal Así te lo vas a pasar muy bien Y van a haber equipos equilibrados Una cosa que falla muchísimo es eso También pasa en Warzone, vale Y por eso hay gente que ha dejado de jugar a Warzone por ese motivo, sinceramente Y bueno, que para el kit base, main making, para eso está chicos el modo liga Otra cosa muy importante a la hora de Call of Duty A mí me encantó el modo liga de Call of Duty Black Ops 2 Ya sabéis cuál es, era liga, tenía liga plata, plata 2, bronce, latino Bueno, había un montonazo de liga, la verdad que estaba súper bien Eran consiguiendo puntos Primeramente si terminaba la temporada tú tenías lo que viene siendo 5 partidas Para ver en qué sitio te emparejaba Y te enfrentabas sinceramente con esas personas Estaba súper bien hecho, estaba muy bien hecho por parte de los de Treyarch Que por cierto, este Call of Duty que ya se aproxima, este 26, se anuncia el Call of Duty Lo van a ser los de Treyarch, que ya lo sepáis Y el nombre por supuestísimo es Call of Duty Black Ops Cold War Por si alguien no lo sabía, vale Y claro, pues para eso, en vez de meter el skill base, main making Pues para eso te metes en modo liga Y te vas a enfrentar con gente de tu nivel Otra cosa muy, muy importante Luego chicos, esto es una parte bastante que bueno Esto es para mí un detalle bastante importante Que son el tema de los prestigios Ya sabéis que desde el primer Call of Duty que jugáis Call of Duty Modern Warfare No es remasterizado, sino este Después estaba Call of Duty War to War Modern Warfare 2, Black Ops 1, Black Ops 2, Modern Warfare 3 Avant Warfare, Black Ops 3, Black Ops 4 Todos esos juegos, todos esos Call of Duties Son con prestigios, vale Un prestigio es llegar a un nivel Entras en modo, por ejemplo, nivel 55 Pasas de prestigio Te ponen una insignia al lado Y es como llegar otra vez al nivel 55 Así sucesivamente A mí esas cosas me encantan Me gustan muchísimo porque hace que yo juegue Que hace que yo esté todo el día jugando Y subiendo niveles para llegar al prestigio máximo Lo antes posible Pero en este Call of Duty no chicos En este Call of Duty Modern Warfare Lo que han metido es tema de temporada Máximo nivel 155 Cuando se reinicia temporada Entra una temporada nueva Todo el mundo pasa al nivel 55 Y empiezan a subir otra vez al nivel 155 Está bien para una vez Pero ya te va cansando Porque no tienes ese objetivo Simplemente de subir niveles ¿Para qué quieres subir niveles? ¿Para qué? Simplemente porque ya tienes Todas las armas completas Ya tienes todos los camuflajes Etcétera, etcétera, etcétera Lo único que te hace falta Es subir el pase de batalla En el caso de que te hayas comprado o no Así que bueno Yo sinceramente Soy una persona Que he hecho de menos muchísimo Los prestigios Aunque me pongan 10 prestigios De niveles 80 Yo que sé Lo que queráis Pero sinceramente Me apetece un montón Que tengas prestigios Obviamente, ¿vale? Es un error muy garrafal Por parte mía Sinceramente Así que bueno Vosotros estáis ahí Por supuesto En los comentarios Los quiero ver, ¿vale? Luego chicos Otra cosa es los mapas ¿Vale? Una cosa es los mapas ¿Vale? Que estos mapas Los de Call of Duty Modern Warfare Están muy chulos Molan un montón Son súper buenos Súper guays Gráficamente se ven espectaculares Pero son injugables Son Es una cosa Injugable ¿Por qué? No lo sé No sé qué pasa Con esos mapas Que al ser mapas Tan grande Pues si tú pones Un mapa tan grande Con jugadores De 6 contra 6 El mapa aún se queda Así con grande Y aún así Cuando lo ponen Duro por equipos O dominio De 10 contra 10 El mapa aún se queda grande Chicos Los de Activision Por favor Los de Infinity War Cortar los putos mapas Hay un mapa Que es el Jihad Palace Ese mapa es enorme Lo recortaron Y solamente se podía jugar En el palacio Pues aún así Recortándolos Todavía era Putamente enorme Tío Que cuesta Hacer un mapa Bien hecho Que cuesta A lo mejor Hasta incluso Coger mapas Remasterizados Antiguos de Call of Duty Y ponértelo Ya está Y no lo que han hecho Con cargamento Que es una auténtica locura Los spams Están rotísimos Es una auténtica locura Mira como la gente juega Cuando está A Shoot the House 24-7 A Rust A cargamento Porque son mapas pequeños Hay mucho ambiente La gente no campea Y eso es lo divertido Que la gente no te campee Porque si pones mapas grandes La gente te va a campear Muchísimo Y eso la gente Lo odia Lo odia a muerte Os lo estoy diciendo Desde aquí Desde mi corazón Chicos Que soy jugador De Call of Duty Desde muchísimo Muchísimo tiempo De verdad Corrijan eso Por favor Y luego Por último Vale Por último Que esto es una cosa Por así decirlo Por ser La puntita Vale La puntita Ya del final Del vídeo Es el tema De la votación De los mapas Vale Es una cosa Tan sencilla Tan simple Y tan fácil De poner Para los chicos De los desarrolladores De Call of Duty Que es simplemente Poner una votación De mapa De cual va a ser La siguiente partida Fácil Tienes tres opciones La primera Un mapa Cual sea Rust Y después Tiene otra votación Con otro mapa De Shoot House Vale Y luego tiene otra votación De aleatorio Pues simplemente Los jugadores Votan el mapa Que quieran jugar En ese momento Como si quieren salir 25 veces Rust Y punto Y nadie quiere Juguar Allí Hat Palace Porque es una auténtica Basofia De mapa Pues simplemente Chicos Es eso En todos los Call of Duty Si no recuerdo mal En todos los Call of Duty Han metido El tema De la votación De mapas Y es lo mejor Del mundo Porque cuando toca Un mapa feo Cuando toca Un mapa asqueroso La gente se pira Buscando otra partida Y es normal Y tan difícil Creo yo Que no es Poner una auténtica Votación de mapa Mapa 1 Mapa 2 Aleatorio Simple Y llanamente Chicos Y llanamente Y bueno chicos Estos son los 5 Errores para mi Que bueno Pues no han Sucumbido A este Call of Duty Modern Warfare La verdad 5 errores muy importantes Que no han hecho crecer A full Bueno por supuesto Ya eso no es un error Aunque bueno Eso es un error Garrafal Que es el tema De mantenimiento Del Call of Duty Tu cada vez Cada 2 por 3 Tienes que estar sacando Contenido Y es decir Que los de Call of Duty Modern Warfare La han hecho muy bien Temporadas de 2 meses Está de puta madre Cada 15 días Más o menos O cada 3 semanas Sacan algo nuevo Un arma nueva Un especialista nuevo Está muy bien Pero tienen que meterle Un poco más de caña Al tema de sacar Contenido Ya sea un camuflaje Ya sea un desafío Para conseguir un arma nueva Que la verdad Que está eso muy bien Y se lo están currando Y eso de decirlo Las cosas buenas Tanto las malas Como las buenas Se dicen Y punto Así que nada chicos Esos son mis 5 errores Por supuestísimo Prestigio Skill based making Mapas buenos Ranked Vale De modo liga Como la de Black Ops 2 Y por supuesto La votación De mapas Chicos Aquí me despido Espero que os haya gustado Por supuestísimo Nos vemos en el próximo vídeo Comentarme cuáles son Vuestros 5 errores De este God of Duty Y si no Pues si estás conforme conmigo Déjame en los comentarios Nos vemos Próximo vídeo Chao Chau Chau